Hey amigos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo me vienen pidiendo que les haga un tutorial acerca de cómo tener Disney Plus en Argentina o Latinoamérica o cualquier parte del mundo, así que voy a tratar de hacerlo súper rápido y sencillo para que no pierdan tiempo y lo puedan entender rápido. Así que comenzamos. 1. Vamos a descargar el VPN gratuito Melon BPM, el cual sirve para que nos ubique geográficamente en Estados Unidos y podamos utilizar la plataforma de Disney Plus. Obviamente, una vez descargado, lo activamos. 2. Una vez descargado, vamos a ir en Safari o Google Chrome a DisneyPlus.com y lo único que vamos a hacer ahí es crearnos un usuario y una contraseña, pero no vamos a pasar a la parte de suscripción porque ahí desde la página web tan solo nos deja poner una tarjeta de crédito estadounidense o una cuenta PayPal y seguramente si estás viendo este video no tenés ninguna de las dos. 3. Ahora vamos a proceder a descargar la app de Disney Plus, pero para eso necesitamos estar en el Store estadounidense, así que vamos a ir a la cuenta de App Store y vamos a cambiar región y ubicación por Estados Unidos. 4. Vamos a buscar la app de Disney Plus y la descargamos. 5. Una vez descargada, vamos a volver al App Store y vamos a cambiar de nuevo el App Store a nuestro país de origen para así poder volver a poner los métodos de pago que teníamos con dirección de facturación en nuestro correspondiente país, en mi caso Argentina, y así poder usar cualquier tarjeta argentina. 6. Con el VPN que lo seguimos teniendo activado, vamos ahora sí a la aplicación de Disney Plus y vamos a poner el mail y la contraseña que creamos en la web. Y ahí nos va a salir la opción de suscribirse, tenemos la opción de suscripción mensual o anual, pero por las dudas toquen la mensual. 7. Una vez suscriptos, con el método de pago que ya está puesto en el App Store, no tienen que hacer nada más que tocar y confirmar. Y ahora sí, ya podemos disfrutar de todo el contenido de Disney Plus, inclusive en español latino. Recuerden que hay que activar el VPN siempre que querramos usar la app, pero es tan simple como hacer un click. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico.Yasciencio es mi Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao.